¿Tú quieres envolver varios temas en uno solo hoy? ¿Qué es la Leibonilla? ¿Qué es el caso del procurador, del fiscal de Veracruz que fue removido por la Cámara de Diputados? Y lo de Porfirio. Y lo de Porfirio. Sí. ¿Díaz? Bueno, no. Es que así le gritaba la oposición, Porfirio Díaz, Porfirio Díaz. Bueno, mira, yo quisiera abrir diciendo que hoy en la mañanera a mí me dio mucho gusto que el presidente dijo que le daba gusto lo de Porfirio y que, pues qué bueno que se cumpliera la ley. Y de veras me dio mucho gusto que hubiera pasado esto. Me dio mucho gusto que después de tanta presión y tantos comentarios realmente muy deplorables para un señor con la trayectoria de Porfirio Muñoz Ledo, pues finalmente haya cabido la razón y haya renunciado, pues a esto que era totalmente atentatorio contra la ley. A un nombramiento que no le correspondía. Que no le correspondía. Sí, hay que decirlo. Bueno, y ahora pues ya aceptaron también, pues que el Partido Acción Nacional va a presidir la mesa directiva. Como fue el acuerdo apenas empezó esta legislación. Bueno, eso es lo bueno y me parece que hay que celebrarlo y qué bueno que así pasó. Y lo que marca la ley. Ahora, sí, y lo que marca la ley. Lo que sí me preocupa... Pero no hay que olvidar que Morena violó la ley durante cinco días, o cuatro, los que hayan sido. No lo debería haber hecho. Unos cuantos. Y todo por la funesta llamada Dolores Padierna, que es la que instigó todo esto, que es la misma palomilla de la presidenta de Morena y todo esto, digo, terrible. Ahora, la otra cosa que sí me preocupó, y eso sí me preocupó mucho hoy, es que cuando se le hace al presidente la pregunta de qué opina que la Comisión Permanente de Veracruz haya acordado, digamos, la remoción del fiscal general de Veracruz, pues el presidente hizo que él no se quiere meter y que es una cosa que allá sabrán. Les quiero decir que para lo del caso Muñoz Ledo ya salió la grabación de la secretaria de Gobernación. Yo, en fin, me sorprendí diciéndoles a la fracción de Morena en la Cámara de Diputados que ya se calmaran y que le estaban perjudicando al presidente. Entonces, pues yo creo que sí hay cierta, discreta, modesta o como se quiera llamar, injerencia del presidente en los asuntos de Morena y en su partido. Pero nunca ha negado que él como particular puede opinar y decir lo que quiere. Por eso es de Morena, es lo que estoy diciendo. Ahora, lo que sí me llama la atención es que en el caso de Veracruz, en donde se remueve un fiscal que no era carnal, porque creo que la carnalidad tiene mucho que ver en todas las cosas que estamos hablando, pues el presidente diga que él no tiene nada que hacer. Se está refiriendo a la emoción de Jorge Winkler. Así es. Si es fiscal carnal de Yunes. Totalmente. Sí, pero el que está en el poder no es Yunes, ¿verdad? No, el que está en el poder es Cuiclava García. El que está en el poder es Cuiclava García. Y lo que se trataba, yo recuerdo en aquellas épocas en que el senador Raúl Cervantes querían que fuera el fiscal general de la República, pues el senador de Plano renunció porque todo mundo, ahí nació esto del fiscal carnal, que era amigo de Peña, que lo que quería Peña era ponerlo para que le tapara todas las cosas. Pero dicen que Winkler lo removieron, Tere, porque no se sometió a los exámenes de confianza a los cuales estaba obligado a someterse. No lo sé, pero es lo que argumenta el Congreso de Veracruz. Quiero decir que hasta los panistas votaron por su remoción. Entonces la pregunta es... Pero eso no tiene nada que ver. La pregunta es si el señor estaba incumpliendo un requisito para estar en el cargo. Y la pregunta es ¿por qué no lo cumplió? Y otra cosa. ¿Por qué no lo cumplió? Yo creo que hubo un error primero de Morena, porque Morena primero sostuvo que realmente se habían fugado los que habían ocasionado el incendio en este bar en Veracruz. En Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, y lo acusaron de que él los había dejado ir. Se demostró que eso era absolutamente falso y que no era así. Como eso les falló, porque yo creo que el gobernador está en una situación complicada después de este hecho terrible, atroz, y se han dado últimamente muchos hechos violentos en este estado, pues necesitaba salir rápidamente de un hombre que no estaba en sintonía. A ver, pero la pregunta, yo no me salgo de la pregunta. A ver, la pregunta. La Cámara dice, el señor carece de los exámenes de confianza exigidos en la ley para ocupar el cargo. Olvídate de la grilla, que te caiga bien alguien, ¿no? ¿Debe permanecer en el cargo alguien que no reúne los requisitos? Te voy a hacer una pregunta. A ver, pregunto, pregunto por eso. Nada más, la lógica es, hoy en el gobierno federal, no sé si los tienen hoy, aparte de esa permisa, pero hoy en el gobierno federal hay muchísima gente que no ha tenido su examen, que evidentemente hay confianza, y siguen en el cargo. Pues para afuera. Nada más, déjame decirte una cosa, porque evidentemente no puede ser tabla rasa distinta, nada más, déjame decirte una cosa, para echarle una mancha más al tigre a mi querida tele, y me parece que esto sí es importante. Por ejemplo, en Quintana Roo, lo que están haciendo ahora, porque es que es la suma de una cosa, es la ley Bonilla, es la ley Garrote, Por eso yo quería hablar de la ley Bonilla también. Es el tema de Veracruz. Ahora es el tema de Quintana Roo. O sea, la lógica decía... Explica al público cuál es el tema de Quintana Roo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es, digamos, a su modo, a su manera, seguir tomando decisiones. El problema, y con eso concluyo, perdóname, Tere, el problema es, no puede ser que modifiques la ley... Estoy muy de acuerdo. A ver, estoy muy de acuerdo. A lo que quiere. Estoy muy de acuerdo, pero el primer tema que trajo Tere... Decidieron que el PAN no presidiera para el informe, y lo lograron, y está pésimo. Sí, pésimo, pero ahí creo que todos estamos de acuerdo que fue una arbitrariedad y una violación a la ley. Sí, sí. Pero, a ver, mi pregunta otra vez... No, mira, Eduardo. Mi pregunta otra vez. Si el señor Winkler carecía de los elementos, así lo dicen, carece de los exámenes de control de confianza exigidos en la ley y preocupar ese cargo, debe, a ver, señor abogado, debe o no permanecer en el cargo. En principio... Esto no exime que otros, tal vez, como dice Kenia, que están en... Por favor, Kenia, que están en el gobierno federal... Estoy preguntándole los exámenes. Si no los han hecho, también se tiene que ir. A ver, la señora Verónica Hernández ya hizo los... Exámenes de control de confianza, ¿no? Sí, hay un procedimiento y hay un tiempo. Lo que quiero decir en esta parte, cuando tú no cumples con unos exámenes de control de confianza, puedes volver a reprogramar esos exámenes. O sea, hay una oportunidad de hacer... No lo sé, no lo sé. O sea, esa parte administrativa, digamos, no lo sé. Lo cierto es que, desde mi punto de vista, el procedimiento administrativo no es el correcto, ¿sí? ¿Cuál debería haber sido el procedimiento administrativo correcto? ¿Una advertencia? Primero, decirle, oiga, ¿por qué no ha cumplido? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los motivos? Etcétera. Tiene la oportunidad de presentarlos dentro de dos o tres meses. Si es así, en dado caso no los cumpliese, entonces se tiene que dar parte, por supuesto, al órgano de control interno de la fiscalía para que entonces proceda a hacer un acto administrativo y si no cumple ya tendrá otra sancion y darle parte al movimiento. Sí, yo perdón, pero quiero recordar también el caso Bonilla. El caso Bonilla, el señor fue electo por dos años y ahora quieren que haya sido electo por cinco. Sumémosle el asunto de Veracruz, sumémosle el asunto de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Vamos a lo de Winkler. Ahora está saliendo una nota que Winkler dice que él sí tiene los exámenes de confianza. En caso de que los tenga y lo pruebe, pues el Congreso de Veracruz va a tener que echarse para atrás. ¿Y qué vamos a hacer con lo de Bonilla? ¿Qué vamos a hacer con lo de Quintana Roo? Lo de Bonilla es una ley que ni se ha promulgado. No se ha publicado. No puede el señor llegar para cinco años porque no se ha publicado. No se ha publicado la ley por el momento. Y apenas se publique, apenas se publique se va a impugnar ante la Suprema Corte. Yo le saco el Tribunal Electoral que no era algo posible porque la gente votó a dos años. Entonces, seguramente si se llega a publicar, lo van a tirar. Yo nada más lo que quiero decir. Son autónomos los congresos locales. Se hace la lucha, claro que sí. Yo veo que Morena está haciendo sus luchitas para cambiar las cosas. Pero a ver, cuando yo he dicho que en México fallan las instituciones, Tere me dice, ¿cómo? No fallan, no fallan. Ahora te la voy a cambiar, Tere. Para eso están las instituciones, ¿verdad? Así es, Eduardo. Para que no se pasen de listos, ¿verdad, Tere? Exactamente. Qué bueno que estás confiando que no va a pasar nada grave. Yo estoy confiando porque, dado que el presidente dijo hoy que él no quería intervenir en lo de Porfirio, espero también que de una manera transparente, inteligente, se resuelva lo de Veracruz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!